Su exposición clara, un presupuesto enfocado en lo social como siempre, como siempre desde que llegó la revolución a gobernar este país. Se manifiesta en él la intención de seguir con las misiones sociales, la educación, la salud, gratuita, gratuita para todo nuestro pueblo, gratuita. Y propicia la oportunidad para hacer un comentario de quienes, en nombre no sé de quién, bueno, sí sabemos en nombre de quién, han decidido ponerle precio a nuestra patria. Ellos, ¿no? Han decidido ponerle precio a nuestra patria. Y han recibido, además, esos señores, el apoyo de sectores de la oposición que han salido a defenderlo. Esta patria no tiene precio. Porque esta patria no se vende. Sujetos que, violando esta constitución, deciden negociar con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. El único administrador de la hacienda pública, según esta constitución, es el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela y, en este caso, es el compañero Nicolás Maduro. Yo le pido a la fracción parlamentaria del PSUV ir hasta la fiscalía y pongamos una denuncia formal ante los órganos competentes para que se ha investigado a aquellos ciudadanos que dicen ser venezolanos y están sometiendo nuestra patria a la venta, a la subasta. El Fondo Monetario se fue de Venezuela y no regresa más nunca a Venezuela con sus paquetes hambriadores. Más nunca va a regresar. No los queremos aquí. Todos sabemos lo que significa el Fondo Monetario con sus paquetes económicos. Hambre. 27 de noviembre, 27 de febrero. Devaluaciones, congelan salarios, venta de todos los activos del Estado, privatizaciones, arrodillarse, arrodillarse a los intereses financieros mundiales que los dirige el Imperio Norteamericano. Aquí los venezolanos y las venezolanas decidieron ser libres, decidimos ser libres. Allá aquellos que sueñan con un paquetazo del Fondo Monetario Internacional. Ante la amenaza del paquetazo del Fondo Monetario Internacional, nuestra propuesta es el socialismo. Más nada. Más nada. Significaría ese paquetazo, olvídense de aumento de salario, olvidémonos de pensiones, olvidémonos de salud gratuita, olvidémonos de educación gratuita, olvidémonos de la construcción de viviendas. Son los mismos, son los mismos que están ofreciendo títulos de las viviendas construidas por la revolución para que los venezolanos y las venezolanas vayan a la banca privada para que les quiten su vivienda. Para que les quiten su vivienda. Son los mismos, porque es la misma política neoliberal. Y nos alegramos muchísimo, señor ministro, que el presupuesto nacional de la Nación esté enfocado en lo social. Que se preserven todas las conquistas de nuestro pueblo. Será discutido en la comisión, la semana que viene vendrá primera discusión aquí en la Asamblea y será aprobado tal cual manda la ley por esta honorable Asamblea Nacional. Yo le pido al diputado Pedro Carreño que mañana mismo, con un documento, en base a la denuncia presentada por nosotros, vayamos a la fiscalía y se introduzca un documento de denuncia al señor Lorenzo Mendoza, al señor Ricardo Haumann y a todos los que ellos nombran en esa conversación. No se puede ser tan traidor a la patria y lavarse la cara con plata. Porque eso es lo que quieren, lavarse la cara con plata. Yo tengo plata y me lavo la cara. No, no están, no tienen ni moral ni tienen autoridad ninguna de esta constitución para negociar la patria. No corresponde a la Asamblea Nacional. Ojalá alguien de la derecha diga algo. Ojalá. No esperemos porque ustedes saben de dónde viene el financiamiento. Ojalá nos acompañen a la fiscalía a defender la patria. Ojalá vaya alguien de la derecha a acompañarnos. Dudamos eso. Pero están invitados. Once de la mañana a la fiscalía general nosotros vamos a poner la denuncia. Claro, invitamos a nuestro pueblo. Gracias compañero. Compañero ministro, gracias por estar acá. Gracias compañeros diputados y diputadas. Siguiente punto de la cuenta, ciudadano.